¡Suscríbete al canal! 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 el tonto, que yo no sé lo que hace esa carta. Y desgraciadamente por tú tenerlas alemán o francesas o italianas, ¿cómo tú me vas a hacer las facilidades de leerlas a mí? Exacto. Y si el juez que está en torneo tampoco entiende ese idioma, ¿cómo tú quieres que el juez me conteste a mí? Además en los eventos no podemos sacártelo, no se puede sacar teléfono. Tú no puedes sacar el teléfono a darme a investigar esa carta. No, eso no es así. Porque por eso es un gainox, por tú sacar el teléfono y estar buscando cosas. Porque se puede malentender a cualquier cosa. Tampoco se puede anotar cosas, las cartas que está usando tu oponente. Es bueno, porque por ahí se pueden pegar. Dependiendo los jueces o dependiendo de la situación. A lo mejor es una carta sencilla o un mística, es feita y pum. Mira, esto destruye una carta feita, o bla, bla, bla. Destruye un espero, trampa, no sé, cualquier cosa. Algo sencillo. Pero hay personas que se hacen las bobas. Te lo digo porque en esta vida yo he visto de todo. De todo. Y has hecho de todo. No tan sucio como eso, pero eso es algo sucio. Eso es un rule check sucio. Yo llamo sucio. Pero se pueden pegar por ahí. Se los digo porque se pueden pegar por ahí. Si tienen sus cartitas en algún idioma que les guste y les gusta tenerla en idioma distinto, traten de tener la copia en español o en inglés para que la otra persona pueda leerla y no haya problemas con la cara. Entonces, partimos primera ronda del torneo, ¿cierto? Sí. Ok. Ya. A ti ya te voy a ganar. No, no me vayas a ganar. Tu necroz no puede contra mi Ritual Beast. ¿Y quién dijo que hoy te sonó necroz? Ah, tú deberías usar necroz siempre, hermano. No, no te sonó necroz. Tú sabes cliff, bueno. Igual te gano con Macro Cosmo. Ya, continúa. Un poco te sonó un poco. Nos sentamos en la primera mesa que nos tocó. Recuerden también, estar atentos a la salida de la ronda. Cinco minutos es un game loss. Recuérdenlo. Tres minutos. ¿Tres minutos? Sí, tres minutos y diez minutos es match loss. Ahí está. Tres minutos es un game loss. Nos sentamos frente a nuestro oponente. Saludo cordial, todo el cuento. Nos entregamos los decks para ser barajados. No se les vaya a ocurrir por ninguna razón del mundo mirar la carta del fondo del deck. Porque si su oponente es más inteligente que ustedes y sabe de ruling, va a llamar a un juez y se los va a joder. Ese es el tema. Si van a barajar, barajen o mirando a tu oponente, mirando a otro lado, a cualquier parte. Pero si ustedes ven la carta del fondo del deck de su oponente, están cometiendo un error y les van a poner un warning por eso. Hasta mañana. Eso es fidelidad. Es verdad. Y tampoco permitan que se la hagan ustedes. Claro, el consejo va para las dos partes. Si ven que su oponente le está mirando la carta del fondo del deck, llamen de inmediato al juez porque él está haciendo trampa. Eso es hacer trampa. Ok. No sé a lo mejor cómo ustedes llamarán allá a lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como Power Shuffle. Es el tipo de barajeo que se hace en los mundiales, que se pone una carta por encima de otra y va poniendo grupitos. Son grupos de cuatro arriba y grupos de cuatro abajo. Sí. siempre le aconsejo a los jugadores que juegan tanto para mí o que yo he visto jugar que juegan alrededor mío. Yo uso ese tipo de barajeo simplemente para contarle las cartas a mi oponente. Recuerden que si tu oponente tiene 39 cartas, cartas, para que no me digan cartas, porque siempre tengo que... si tu llamas a el juez, automáticamente es un game los pato oponentes y tu oponente no puede ser de que. Exacto. Y eso es... creo que una gran mayor de las... ¿Por qué se lo digo? Porque un ejemplo, yo estoy mandando 40 cartas en Main Deck y vamos al segundo juego y cuando tú contaste, contaste 42 cartas. O sea, contaste el primer juego 40 y después me contaste 42 cartas. Sabes que tú llamas al juez, se trae el telé de la persona y si tu oponente tenía... no sacó ninguna carta, sino que te salió dos cartas y no quiso sacar de su deck, eso es un game los automáticos y saque y ganaste el match o si ganaste el primer juego y dependiendo, y dependiendo la decisión del Head Josh, ya eso se cataloga como trampa. O sea, eso automáticamente es un match loss automático y puede llegar a otras circunstancias de que hasta lo pueden expulsar del torneo porque eso es algo de trampa. Pero cada quien, cada Head Josh es su trabajo y cada Head Josh toma sus decisiones. Entonces, seguimos. Barajaste el único componente, como lo dijo José, que es una excelente idea para contar las cartas que tiene tu oponente, jugó un 40, empezaron el duelo, aquí tenemos que empezar a ver ya, bueno, se va dando el duelo, sobre las mecánicas, todo lo que tiene que pasar. Recuerda el otro, si tu oponente, por alguna razón, busca alguna carta en el mazo, por alguna razón que sea, jugó una rota, jugó un efecto, algún modo, cualquier cosa que le permita ver el mazo, él no puede mover las cartas del mazo. Recuerden esto, si él toma deliberadamente una carta y la deja en la mitad del deck, en el fondo del deck, en la parte de arriba del deck, en la parte donde él estime conveniente poner la carta, eso es un warning también, no lo puede hacer. Eso se llama staggar el mazo y él no puede sacar las cartas y moverlas del deck. Si ustedes ven que suponente, tomó una carta y la movió a alguna posición que él quiso, llamen al juez, porque no puede hacer eso. En este nacional vamos a estar viendo a los jueces ir para todos los lados ahora. O sea, es lo ideal, porque en el fondo así es como se hacen las trampas. El problema de hacer trampas para esto es que normalmente la gente no sabe cómo las demás hacen trampas y al tú no saber, es fácilmente que las otras personas hagan trampas. Y ese es el tema principal de lo que yo más o menos quería hacer contigo, Mati, contigo, José, del video. Que no se aprovecharan más de los jugadores que no conocen tanto el juego. Y ese es el tema. De los pobres pilluelos que vienen con su mochila gigante a jugar su primer regional y parecen voz esponja de la felicidad. Claro. Pobres niños, les meten el pico tan fácilmente. Pero bueno, terminamos el duelo. Ya, digamos que José me ganó para que esté feliz. Claro. Necro puede con todo. Calle, demon. Ya, ¿qué pasa ahora? Ya, ahora viene la parte donde el componente tiene que hacer sidek. ¿Ya? Recuerda también que antes de que empiece el duelo, el sidek y el extraek van sobre la mesa. Exactamente. Esto es realidad. Y yo he visto muchos casos. Bueno, se puede perdonar, se puede perdonar, perdonar, el caso de que el proponente los tenga en el extraek. O sea, que los tenga en una cajita. Sí. Pero algo que voy a decir y esto es para un match loss automático si tú lo haces. Sabes que la cajita que tú estés utilizando o el desbord o lo que tú quieras llamarle solamente puede tener tu deck, el extraek y el sidek. Nada más. Si por casualidad de la vida tú tenías algunas cartas sueltas y tu oponente llamó al headgeor, sabes que ya perdiste. No. Ya perdiste automático. Sí. Brutal. Por eso es que es bueno que cojan el consejo que dijo Nico que pongas tu extraek y tu sidek en la mesa así que el desbord olvídalo. Sí. Porque si te pillan con cartas de más te pueden literalmente se puede prestar para otras cosas. O sea, que puede decir el eje jugador ah, no, lo que está haciendo es que tú son esas cartas sacaba las cartas que tenía en sidek y ponía las que tenía agregadas. Y ya. Eso es la parte más técnica pero aquí pasa otra cosa más. Hay muchas cajas de Yu-Yu sacando las de los regionales con cajas que venden esas cajas dobles de cartas Yu-Yu esas cajas si no sé si se han fijado pero se les saca como donde va puesto el deck que es como una caja grande que tiene como dos particiones pequeñas que uno puede retirar de la caja ¿cierto? Ya. Ya. Sí, los divisores. Exacto. En esa parte de la caja a mí me ha tocado muchas veces ver jugadores que esconden cartas atrás. Entonces, ves tu primer game contra tu oponente sabes que estás jugando Satela, Clifford, Navi, Necroft, lo que sea y tenías ponte tú dos cartas más en el extra deck o dos cartas más en el side deck que eran específicas para ese noazo y por alguna razón no te dio el espacio para ponerlas en tu side deck o en tu extra deck se da mucho y se cambia una carta del extra deck y se pone una carta ahí y se mantienen las mismas cartas las mismas 15 cartas en ambos side deck y extra deck haciendo ese cambio. Entonces, recuerden poner el extra deck de su oponente encima de la mesa si se quieren dar el tiempo pedirle a su oponente que lo cuente frente a ustedes para que sepan que 15 y 15 y que no los mudan ahí más para que no tengan la oportunidad de sacar cartas de ningún otro lado porque se puede dar que tú la frente a las 15 él por alguna razón saque las cartas del deck box y saque la otra carta y cambio una carta más va a quedar con 15 igual porque tú nunca vas a saber si habían más cartas dentro o no. Ese es uno de los problemas también que se da mucho. Ya. Lo otro que se tiene que fijar mucho también es que las micas los forros de tu oponente no tengan ninguna marca eso es muy importante porque ok tampoco vayan a llamar al Josh simplemente porque le vistes una marquita nada más una marquita simple o sea tiene que ser que más de una mica tenga o sea marcas notables que sean marcas que tú digas mira eso es una marca que sea más de una mica con marcas porque porque mal a mí que te interrumpa pero es que yo tuve una vez un caso que el muchacho llama al juez yo voy como juez a resolver el dilema él me llamó a mí o sea paró el juego literalmente y yo solo dije que si volvía a hacer eso el el bueno no iba para lo no iba para lo ponente era para él él me llamó a mí simplemente por un raspacito que ni se notaba que tú tenías que mover la mica para anotarse me llamó a mí para eso claro ahora lo que lo que recomiendo yo es si vas a jugar un nacional si te preparaste todo el año para jugar un nacional compra un forro un paquete de forros nuevos y se los incluyes a tu bebé el día antes cosa que no se ve que esté ninguna carta marcada porque todos sabemos que si uno cubra los forros en una semana supongamos hay muchos forros que en el caso de yo y siempre me pasa que los promades se doblan en las puntas cuando uno los abraza quedan dobladas las puntas entonces si tu oponente se da cuenta de eso y se da cuenta que tienes 3 o 4 cartas dobladas en la punta te puede acusar de que tienes cartas marcadas pese a que hayan sido solo por desgaste solo porque los forros se desgastaron y quedan doblados cabrón así que recomendación súper importante que cómprense forros nuevos antes de jugar en el nacional ya por eso es que bueno comprarlos siempre yo siempre que hay punto en el neo compro mi cas nueva siempre yo no y además que la grasita o sea cuando son micas viejas se le dan yo detesto a lo mejor me dirán lo que sea pero aunque ustedes no lo crean yo todos los sábados todos los sábados le compro mica a las personas que no lo han comentado todos los sábados o sea cuando ustedes si ustedes ven el paquete de mica que yo tengo aquí a veces yo tengo aquí team cam o sea los team esos de Yu-Gi-Gi-Oh no llenos de cartas yo tengo llenos de mica pero por dios no pero el problema es que se da mucho de eso verdad les recomiendo a todos que se compren micas nuevas forros nuevos antes del torneo ya ante cualquier cosa cualquier marca a los dragon ciel les pasa mucho que se les acumula basura no sé si la gente que no está escuchando se da cuenta cuando mire sus forros y que juegan a un ciel por alguna razón se les forman unas peloritas negras a los forros a todas a todas las mica le pasa eso pero más a las que tienen la grasita que vienen como una pequeña grasita o sea que son las que cuando tú barajas como que resbalan las mica mucho eso se convierte en esa porcaría y eso también fue ese motivo de reclamo si están los forros así porque pese a que suene súper súper como extraño si tú ves tu de todo día vas a terminar reconociendo esas marquitas de grasa atrás de tus forros y eso permite que esta quiera el D exacto oh por dios esa memoria que tendrías que tener eso si o sea oh cacho que mi rajiki tiene 3 puntos bueno así 3 puntos que nunca nunca se les salen no Mati aunque tú no lo creas son tásticas que tú que se pueden dar si son cosas que pasan Mati así que no no pensí que algo tan descabellado lo que estamos hablando no si sé pero es que yo lo saco a contexto totalmente caché cuando Nico diga algo que a lo mejor yo diga wow espérate ya es algo que yo nunca he visto pero todo lo que Nico está diciendo literalmente yo lo he visto y o sea son cosas que me topado gracias por dejarme como el novato aunque no se diga aunque no se diga igual así que continúa al parecer yo y Cos hemos jugado muchos más torneos entonces nos damos cuenta de ese tipo de detalles que cambian los duelos porque siempre digo llegando a un punto donde todos los jugadores tienen un nivel de mazo iguales y un nivel de habilidades iguales son esos detalles los que marcan la diferencia entre el que va a ganar y el que va a perder yo le tengo otro nombre a eso yo le tengo a eso como tal lo que estamos hablando aquí malicia maldad no 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 malicia en el sentido de que ok la malicia no quiere decir que sea maldad o lo que sea sino es que ya tú sabes que hay un jugador más despierto que otro ya ahora tenemos el otro punto que era importante que teníamos que tocar que era lo de los rules de chat ya ese es el tema también súper importante no sé hay muchos jugadores que conocen lo mismo que estamos hablando nosotros ahora que lo saben de memoria por texto entonces son esos jugadores que te van a estar buscando siempre la quinta pata al gato a la jugada que tú hagas la forma la lista quiero empezar con ese tema ayúste la jugada clásica la que les voy a decir a ustedes se van a reír aquí ok todo duality piqué tres cartas se las enseñe a mi oponente ¿verdad? sí cogí una y vengo porque yo juego así normal ¿sabes? porque yo lo hago todos los días pongo una carta en el tope y pongo una en el bottom ¿sabes que con eso es automáticamente un warning? por eso nada ¿sabes que? aunque ustedes no lo crean yo lo creo y se ha visto en torneos grandes eso es un warning automático sí tú tienes que las cartas que tú cogiste las tienes que acomodar en el tope barajas y le das el deck a tu oponente para que termine de hacer el baraje exacto claro eso es súper importante no se olviden nunca de barajar el deck de tu oponente no importa lo mucho que conozca la persona lo mucho que les parezca muy amigable lo mucho que todo lo que se les pueda ocurrir porque no quieran barajar el deck háganlo porque de momento que él toma el mazo ve las cartas que están ahí baraja siempre existe la posibilidad de que él haya decidido qué cartas dejar en el tope barajen corten y hagan todo bien también recuerden que siempre el último corte tiene que ser un corte limpio no puede ser un corte que esté dentro de lo que él estaba barajando porque en este momento él toma tu deck y se pone a barajarlo y él hace un corte donde él quiera hacerlo y no deja el deck encima puede estar forzándote la carta que tú saques después bueno pero sigamos con lo del rule eso es lo que me va a importar también porque es algo muy muy molesto de los torneos y el parecer José sabe mucho más de esto que los otros bueno creo que muchos de los rule checking que hablamos ya lo dijimos prácticamente en cosas anteriores anteriores a lo que estamos hablando de este tema una bien conocida es la de contar las cartas esa es una de las más conocidas ok hay una hay un pequeño dilema en lo que es este juego es un juego verba es un juego que comunicativo o sea que tu oponente tiene que decirte las cosas no es que venga juegue el mudito eso no es así porque se los digo porque hay situaciones que se pueden evitar me explico si yo quiero activar el aspecto de una carta yo no vengo sin decirte nada señal yo no estoy diciendo nada con eso ya y ahí que vienen los problemas que si mi jugador señaló la carta pero él no está diciendo nada ya y no sé si te has topado con eso este Nico si a mi que te toca con un jugador y el jugador viene señalar la carta pero que que está haciendo aunque tú sabes lo que está haciendo aunque tú sabes que él dice efecto pero cuando ustedes cuando se va a lo que es llamar a un juez y el jugador viene y dice no es que yo señale la carta y tu oponente por querer ser más guapo o sea por ser más listo que tú viene y dice es que no me está diciendo nada con eso ya sabes que ya tú literalmente perdiste ese efecto y perdiste lo que vayas a hacer a mi me pasó una vez eso con tenía activado Vanity Emptiness y una carta boca abajo mi oponente activó Mystical y seleccionó la Vanity pero sin decirme que había seleccionado la Vanity entonces yo automáticamente tomé la Vanity y la mandé al cementerio después de eso mi oponente se dio cuenta que si seleccionaba la otra carta que estaba seteada Vanity Emptiness iba en el cementerio de igual manera y cuando se dio cuenta de eso me dijo no 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 yo ya seleccionado la otra y le dije pero como si tú claramente activaste Mystical y me señalaste Vanity Emptiness llamamos al juez y el juez me dijo exactamente lo que dijo José que si él no me dijo nada acerca de lo que él había seleccionado con Mystical Space Diffon él tenía el derecho a seleccionar la otra carta y así mandó mi carta seteada y la Vanity al cementerio cuando se dio cuenta de cuál era la jugada correcta esas son las cosas que se tienen que fijar siempre no tienen que dejar que les hagan trampa con ese tipo de cosas si él activa la carta pregúntale target que le designa el target y se termina ahí en el momento que él te hable y te designa el target ya no hay nada más que pueda hacer lo otro que me había contado José que también lo encontré súper interesante fue cuando me contaste lo del muchacho que había visto que había perdido y hoy eso fue una experiencia peor que yo he tenido como muy porque literalmente yo tuve el que estaba resolviendo ese dilema no fui yo yo veo que uno de los jueces que estaba en el equipo veo que está con mucha dificultad y como bueno no es que me catarro como uno de los mejores jueces ni nada por el estilo porque hay muchos jueces mejores que yo pero en lo que es rule sharking esas cosas lo que son las políticas de juego yo las conozco bien tengo los dos exámenes por eso por eso no tengo los dos exámenes voy a la mesa y me encuentro con esta situación jugador A le dice al jugador B le dice al jugador B que yo ya perdí el juego ah ya me acordé y jugador B confiando en la palabra del oponente recoger las cartas va a firmar el papel y el jugador A dice que tú haces después que le dijo que ya había perdido el jugador A coge llama al juez él juega a la mesa y el juez se encuentra la situación esta jugador A tenía las cartas en campo nada alterado y jugador B estaba con el D ya en el desbos en el desbos cuando el juez le pregunta tus puntos de vida donde están los tenía en una calculadora también no los tenía apuntados que eso es algo importante también por favor todos los jugadores deben apuntar los puntos de vida no llevarlas a las calculadoras por favor eso lo voy a ir recuerden siempre que el papel manda sobre la calculadora exacto que pasa que el juez le pregunta eso se encuentra de que no ahí yo entro y yo veo que el jugador A como que está diciendo no que yo tengo mi campo que yo en ningún momento o sea mira lo que él dice que yo en ningún momento dije que yo perdí el jugador B se altera se altera de que el chamaco le iba a dar o sea de la forma que yo tuve que meter mesa entre medio de los dos digamos las cosas como son como diría en Chile le quería sacar la vil crest exacto lo separo o sea lo digo mira siéntense que los dos si no se calman los dos tengo que sacar a los dos lamentablemente yo como juez no puedo dejarme por lo que diga el jugador B aunque él tenga la razón no puedo dejarme llevar por él ni por lo que diga el jugador B yo tengo que dejarme llevar por lo que hay en la mesa y lo que hay en la mesa es que el jugador B tenía el D es compleja el D el juez estaba en juego o sea las cartas en el campo las cartas en el grave el sube el normal sus cartas en manos y el jugador B estaba las cartas en D ¿qué me quiere decir a mí eso? que el que gano fue el jugador B lamentablemente un game loss habiendo ganado el match y te ganaste un game loss por eso eso terminen el juego que el jugador B ok un ejemplo ya perdiste pues mira firma el papel por favor antes de recoger el campo que el oponente firme el papel lo filmó ah pues mira recojo las cosas eso eso son cosas que pasan aunque suene extraño son cosas que pasan mucho y mucho un torneo como lo que vamos a tener ahora en Nacional que me imagino que irán a jugar por lo menos 250 jugadores se va a dar se va a dar van a estar todos buscando la forma de ganar por secretaria por secretaria así es el tema ahora lo que es apuntar los puntos de vida te puedes te puedes conseguir hasta una victoria como hasta una derrota te explico porque si yo como si yo como juez que soy voy a una mesa a un dilema de puntos de vida un ejemplo ah que mi que mi jugador mi oponente me dio 3000 puntos de vida y él me había quitado este 2000 puntos no sé un febol y yo no encuentro nada apuntado o sea que yo me encuentro que lo que tengo es una calculadora yo no me puedo dejar llevar por eso y vamos a ponerte que por casualidad de la vida tu oponente tiene que tu oponente tiene 8000 puntos de vida y tú tienes 100 lamentablemente me voy a dejar llevar por donde por el que está apuntado no por la calculadora a lo mejor tus light points eran ciertos pero es una calculadora y tú puedes preguntarle a cualquier juez que sea y ese juez tiene que contestarte lo mismo que yo no se puede dejar llevar por calculadora simplemente tiene que dejarse llevar por algo escrito exacto exacto lo escrito predomina por lo que sea exacto acá tengo otra duda que bueno yo tengo más joven una idea de cómo funciona pero el tiempo que tiene que demorar un turno eso también es importante bueno mira eso mucha gente no es el tiempo que dure un turno es el tiempo de la movida tengo entendido que eran de 2 a 3 minutos por jugada ¿cierto? por jugada me explico no quiere decir que si ok vamos a ponerte yo hice normal yo tengo 3 minutos para yo ahora tampoco vengas a querer abusar o sea escoger 3 minutos por cada jugada no 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 porque ya eso es tolin ya o sea esto bien ok yo tengo 3 minutos para responder hacer una jugada pero si ya yo veo que me lo está haciendo repetitivamente tienes el derecho de llamar al Josh y el Josh se tiene que quedar en la mesa y el juez estipular lo que está sucediendo o sea que no vengas a querer que tu oponente quiera coger 3 minutos por cada jugada no eso no es así y eso es algo que de verdad me gustaría que Konami cambiara de verdad o sea que no sé que hiciera algo porque cuántos juegos se dan por turno y hay veces que por turno matan a jugadores excelentes si es un problema de mucho calor que es slow play y eso es muy muy terrible porque si ya te sacó el primer partido y vas perdiendo 1-0 lo más probable es que te busque el segundo partido a llevarte turno para subir o la victoria o el empaque sí eso es algo que tienen que tener súper inconsideración también el tiempo que se demora suponente en hacer las cosas tampoco es para que lo estén apurando todo el tiempo pero eso sí lo pueden hacer en verdad eso también es parte del juego porque pero es que es distinto si el one se está tardando cinco minutos por jugar es como va a pensar claro pero el tema que es otro ya es más más de juego porque hay muchas formas de hacer que tu ponente se desconcentre y una de esas es estar todo el tiempo juega más rápido revisar el cementerio preguntarle cuántas cartas tiene en mano revisar el campo mover tus cartas ver lo que está pasando y todas esas cosas van sumando que tu mente se desconcentra si yo le digo la que yo uso usted se ríe y a lo mejor ustedes dirán ustedes son unos locos pero yo utilizo eso ¿cuál? en estilo acá en Norteamérica se utiliza no es no es como técnica al principio es una técnica al principio es una técnica pero después se convirtió en manía a veces ven mis videos en mi canal y preguntan ay porque ustedes venían mucho las cartas en la mano aunque sí que nosotros parejamos mucho la mano aunque ustedes no crean exacto aunque ustedes no crean ese golpecito que dan las cartas el el ese golpecito que dan las cartas ese golpe no te deja pensar bien porque ese mismo golpe ese mismo golpe tú estás haciendo desconcentra eso desconcentra porque tú todo el tiempo estás con el clan el clan escuchando el clink el clan el clan hay personas que yo he visto que yo he sabido por favor deja eso que me han dicho aparte que se presta para otras cosas porque supongamos tú estás concentrado en tu jugada y ves que tu ponente está revisando su cementerio está viendo cosas se puede prestar para que tú estés poniendo atención a él para saber si no está tratando de tomar alguna carta en su cementerio y de irse a los humanos haciendo cualquier cosa así que tengan mucho ojo con eso no sé si se puede pero yo creo que se puede pedir que el oponente no haga nada en tu turno sé que puedes revisar tu cementerio pero no lo puedes estar revisando cada vez que tú vas a hacer una jugada tu oponente ok tiene el derecho de pedirte el cementerio pero si tú ves que ya es abusivo también tiene el derecho de llamar al juez porque ya eso es algo ok el juego de Yu-Gi-Oh! no es algo que tú tú puedes hacer las cosas pero tampoco es que abuses exacto ese es el tema ¿qué otro punto más nos faltaría por tocar para hacer por decir una manera un torneo impecable donde no te tenga que pasar nada extraño a mí al menos me pasó que antes de partir el duelo tenía 41 cartas en mazo bueno si tú eres al menos una persona honesta como lo que yo hice conté mi side deck vi que tenía 14 reicé el mazo lo conté y saqué una para que tuvieran 15 y 15 porque siempre a veces al azar viene el juez y hace cuenta el side deck claro algo bien importante que te voy a mencionar siempre que terminen un match asegúrense de sacarle side deck porque si tú empiezas con otro jugador y vamos a ponerte un ejemplo que tú jugaste contra necroc diablo le diste 2-0 a necroc y vamos a ponerte que la siguiente ronda te toca contra necroc de nuevo y tú por diablo se me quedó el side y por el miedo de decirle a tu oponente diablo loco yo tengo el side es en main deck por el miedo de que te diga diablo papi pues te tienes un game 2 y tú viene y le activaste un interior de un world en primer turn o un mistake en primer turn y el jugador le da con decir mira Josh me estás usando side y el juez tiene que revisar tu deadly y tú tienes el side en main sabes que perdiste automático y posiblemente te den mucho más que lo que te imaginas eso es importante frente a cualquier duda que piensen que suponente estás jugando con carta de side ya verás pues irían el deadly al tiro no sé no sé no sé no esperen a que termine la ronda o a que él les gane llámenlo al tiro porque si el oponente ganó y tú firmaste o te terminó cualquier cosa puede ser ya no te tomen en cuenta los puestos porque después que tú firmaste se acabó no importa lo que tú digas exacto después que firmaste ya te metieron en el pico te pudieron haber hecho trampa huuuh 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 como hicimos acá te la dejaste meter exacto sí tal cual exacto pero hay más puntos que destacar o no creo que son bastantes si son altas cosas las que uno tiene que hacer para llevar un torneo bien si ese es el tema no se los caguen si ese es el punto final de esto además de la preparación previa de pensar bien el saddick y todo eso la cuestión son ya fuera el nivel de habilidad si esto ya es inmediatamente mecánica de juegos esto es como se da Yu-Gi-Oh fuera ya de lo que es el juego de cartas sino como si tiene que como si tiene que ver el torneo y eso yo creo que es de las partes más importantes de lo que de lo que lleva el torneo no por último no creo que es que le meten el pico chicos por favor claro yo soy que más de alguna persona va a llegar con Nico le va a decir oh soy sapo culiao y por culpa de Nico ahora van a ver mil hueones llamando a los jueces todo el rato pero Nico por tu culpa viste por tu culpa por tu culpa ahora José tiene más peca no pero está bien porque yo a mí sinceramente nunca me ha gustado que la gente haga trampa conozco mucha gente que hace trampa y no encuentro pero ya terrible en el fondo si no es no es bueno más encima aprovecharse la gente que no sabe si se entera porque por último cuando uno ya conoce el juego y ya sabe como se hace trampa no te la van a hacer que estoy por el simple hecho que uno sabe ya como se hace y haciendo esta información de alguna manera más pública todos van a estar más precavidos al momento de tratar de hacer trampa ese es el hecho otra cosa que es bastante útil bastante créeme que eso es lo más útil que yo utilizo para que no me hagan trampa que además de leer las cartas porque eso es algo importante que no tocamos siempre lean las cartas no dejes que tu oponente te diga los efectos porque si es un ejemplo yo te activo de Mystical Pace Typhoon y tú no sabes lo que hace y tú me dices y tú me dices ¿qué haces? no, Typhoon niega Typhoon niega ah, Typhoon niega ah, está bien, perdón está bien me negaste a Silent Worm a Silent Judgment ok perdón con un Mystical si tú no lees las cartas volaste por favor mi gente no estoy relajando tampoco es que eso es ser por favor no se lo tomen personal creo que pasa ahora con lo que es Necro porque todas las cartas tienen un texto súper largo hacen todos diferentes efectos tómense el tiempo de leerla porque me ha pasado muchas veces que veo gente jugando Necro que hace literalmente lo que quiere con las cartas con las magias pero lo que quiere ocupa lo que sea para remover del cementerio la que quiera para añadir de la mano la que quiera para hacer cualquier cosa lean las cartas cuando suponente le está haciendo un efecto y si les puedo dar un consejo así ya esto ya es como hacer si ustedes saben suponente que está haciendo un efecto mal espérense que lo hagan y después llamen al pueblo rata no no algo algo que sí les voy a decir que lo utilizan mucho es el que vienen este hay muchos jugadores así y perdóname pero yo he visto mucho vamos a un ejemplo yo tengo Necro y yo tengo este voy a activar el efecto de Briona hay muchos jugadores que tienen la manía de activar un efecto y no te preguntan si vas a responder o me vas a hacer algo y cogen el D y lo ven completo ya que automáticamente con tú hacer eso eso es un game fácil fácil un gol fácil fácil así ganado porque viene por casualidad de la vida porque tiene algo para responderte ya que tú ya tú literalmente dañaste el estado como uno dice el ay dios tiene un nombre ya se me fue de la mente el estado el estado de juego porque lo que te ibas a robar lo vas a cambiar exacto y el jugador se puede pegar por ahí de que diablo pero si vení por tu hacer eso barajaste el D diablo y te salió la carta que más necesitaba la carta que necesitaba para dejotar a tu oponente tu oponente se va a quejar ah pero es que mira el método de que yo esto ah no pero te promiso esto por ahí se va a pegar y a lo mejor comentar en este vídeo y te tiran que ah pero es que por todo un game loss si cualquier estupidez te puedes ganar un warning o un game loss por cualquier estupidez lo mejor saber por qué ganártelo y por qué ganártelo así que prepárense todos y estén súper 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 atentos con lo que está haciendo tu oponente no pierdan de vista nada pasa mucho que tu oponente de repente te pregunta ¿cómo vamos en puntos de vida? ¿cuántos puntos de vida te queda? una vista la calculadora tuya puede significar que tu oponente te robó una carta yo sabía de personas que un ejemplo sin saber tú llevaste los puntos de vida mal a lo mejor no le quitaste 100 puntos de vida ¿cuántos puntos de vida? y tu oponente tiene los puntos de vida verdaderos ¿cuántos puntos de vida tienes? ah pues yo tú tienes 5 mil y yo yo tengo este 8 mil y a lo mejor tú tienes 3 mil puntos de vida y tu oponente 8 mil ah sí sí ok 5 mil a 8 mil ah sí 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 claro ya con eso cambio todo exacto y ahí no hay punto de reclamo porque los dos estaban de acuerdo ya no ya no después que tú haces eso ya no hay brain así que ya te la metieron ahí sale te la metieron te la metieron te la metieron ya bueno pero algo más que regalar porque igual yo no traje nada yo solo lo escuché y dije mi comentario chistoso así que algo más que regalar con eso creo que ya leí 2-0 leí 2-0 sí verdad gracias gracias leí 2-0 y dijo que en el crudo no podía contraer y leí 2-0 que horrible me salió no me salió el rajiki no pero a mí me salieron 4 preparation alright me salieron a mí 5 trichulas y los resolví los 5 sí es imposible ganar es más y me salí soria para joder entonces salí soria total que chai yo me bajé los pantalones y me agaché es lo único que puedo hacer bueno para cerrar como el último consejo así lo más útil si tú ves que tu ponente te está mirando las cartas del fondo del deck cuando te está barajando toma tu deck barájalo tú y pidele que haga un corte limpio exacto el final cut el famoso final cut exacto eso es lo más importante si piensas por alguna razón de que está tratando de manipular tu deck de cualquier manera tómalo barájalo de nuevo y solamente pide un corte limpio y si él te reclama llame a un juez y el juez barájalo de nuevo y con eso estaría muy bien así que ¿se quieren despedir? cada uno bueno chicos no se olviden que nada era este video cabrón pinche escoria del mal y bueno comunidad de youtube eso ha sido todo por ahí entonces me despido yo y recuerden chicos recuerden comentar y suscribirse like este video esto ha sido todo adiós no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse